¡Hola! ¡Buenos días! Oye, muchas gracias por venir nuevamente a una actividad en Alamni. Con nosotros un honor de presentar a nuestro Logstar, que es Andrés Lujo. No, no sé si es verdad, porque la verdad que nos ha dado más de alguna oportunidad un taller de este tema y la gente se va sumamente contenta. Así que los dejo con Andrés. Este taller se está grabando y después lo vamos a subir y nos vamos a mandar la presentación de Andrés. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. ¿Cómo están? Bien. Me da con sueño, parece, ¿no? ¿Muy temprano? No, está ahí. Bueno, ¿quién nos va a pasar hoy día? Bienvenido. Hoy día vamos a hablar de cómo hacer crecer su empresa. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quiénes son empresarios? ¿Quiénes son empleados? De su empresa. ¿De su propia empresa? No, 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 de una empresa distinta, digamos. Normalmente uno es dueño y además empleado de su empresa. ¿Y quiénes son dueños que les gustaría ser empleados? ¿De uno? Bien. Generalmente hay más de uno que dice, ¿estás arrepentido de ser dueño? A ver, tenemos uno. ¿Estás arrepentido de ser dueño? Y pone un desafío también. Sí, es un desafío. Que es un poco distinto a lo que a uno le toca desarrollar en el trabajo actual. Yo creo que... Bien. Lo que yo no es porque él no me ha gustado. Pero porque tengo cosas por hacer todavía. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a tener un taller que va a durar hasta las 10 y media de la mañana. Y vamos a mostrar un negocio de cómo estructurar empresas. Para los que son empresarios, qué cosas van a enfocarse para poder hacer que esta empresa sea una empresa más eficiente. Que funcione solita. Que sea rentable. ¿Les hace sentido, no? ¿Cierto, no? Sí. Bien. Entonces, primero vamos a definir ciertas reglas del juego. ¿Les parece? Y aquí tenemos una multa para que no las cumpla. La multa es un asado saliendo aquí para todos los asistentes. ¿Están dispuestos, no? ¿Ves? ¿Cuáles son las reglas? Primero, desconectarse del trabajo. Como les dije, vamos a estar hasta las 10 y media. El día es que aprovechen este taller, aprendan cosas nuevas, hagan las preguntas que quieran hacer, pero no estén trabajando. O sea, por lo tanto, apagar el celular. Enfocarse en esto. Participar y sobre todo divertirse. Si no, no funciona. La de hacer estos talleres es contarles experiencias. Yo les puedo contar un montón de ejemplos. No sé si vamos a tener tiempo, pero la medida que vayamos interactuando, podemos hacer mucho más entretenida este taller y podemos entregar mucho más información. ¿Quiénes somos? Si ustedes fijan acá arriba, Business Consulting, en nuestra empresa con José Miguel. Y básicamente, tenemos un montón de experiencias trabajando con empresas. Hemos trabajado, a la fecha, con distintas empresas, programas individuales, globales, con alrededor de 150. aceleración comerciales, más de 100 talleres, ahí dicen 6.000 y tanto, son más de 8.000 empresas a la fecha. Inventoría de negocio, más de 300. Básicamente, todas las empresas dan lo mismo, el tamaño, todas tienen lo mismo tono. Y todos se resuelven de la misma forma, que es como les voy a mostrar ahora. ¿Qué hacemos? Talleres, programas, seminarios. ¿Para qué? Uno va a aumentar las ventas. Si no tenemos ventas, estamos perdidos. Pero las ventas no son solamente las únicas importantes. Tenemos también que manejar la utilidad. Las empresas, no hay una empresa en el planeta que quede porque no vende. Todas las empresas queden porque no tienen utilidad o no tienen flujo de caja. Entonces, nos tenemos que preocupar de decir que estas empresas no solo vendan, sino que además sean rentables. Controle, abrojadamente, su flujo de caja de manera de subsistir en el tiempo. Sistematizar los procesos. Es la única forma de crecer en forma sostenible y sin riesgo. Y esto nos permite liberar tiempo. Muchos aquí le ataban la mano diciendo que son dueños de su empresa. El tiempo de usted es el más caro de todos. ¿En qué lo vamos a usar? Y por lo tanto, tener sistemas, procesos, metodologías, etcétera, va a poder ir delegando las funciones que de una u otra forma no generan valor y que alguien más las pueda hacer. ¿Algunos resultados de las empresas con las que hemos trabajado? Crecimiento, ventas, conocer sus números, sus finanzas, aumentar la cantidad de clientes, aumentar sus utilidades, manejar su tiempo. ¿Para qué vamos a traer en talleres? Esto es una de las cuales hicimos alrededor de 50 empresas con las que trabajamos. Y estos son los resultados. Estamos hablando de empresas pymes. Pymes grandes y pymes chicas. Las pymes más chicas con las que hemos trabajado facturan 2 millones de mensuales y las pymes más grandes facturan 700 millones de mensuales. Y los problemas son los mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, mi nombre es Andrés Lujo. Estudié Ingeniería Civil en otra universidad. Hice una especialidad en Ingeniería Industrial Eléctrica. Una especialidad en Telecomunicaciones, un magister en Telecomunicaciones. Años después hice un MBA en otra universidad. Hoy estoy haciendo un programa de desarrollo empresario en otra distinta. Por 14 años trabajé como en las áreas gerenciales en áreas comerciales de distintas empresas de distintos grupos. He partido con 8 empresas de las 8 empresas y hay 3 que están funcionando. Aparte de eso mentor de negocio. He trabajado con 15 universidades y 7 incubadoras de negocio en proceso de mentoría. Y desde el punto de vista personal casado trae hijos y me gustan esos deportes que están ahí. Tienen que tener sus tiempos libres y sus pasiones. Y José Miguel que trabajamos juntos. Presente usted. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es José Miguel Guerrero y socio Andrés en la empresa de Business Consulting. También soy ingeniero civil y también de otra universidad. Mi especialidad es en el área de sistemas y el área industrial. Trabajé durante alrededor de 18 años en empresas de consumo masivo tanto nacionales como internacionales. Principalmente orientado a áreas de marketing, comercial, trade marketing, todo lo que tiene que ver con desarrollo y innovación del producto también. Y esta es mi segunda empresa con la que estoy trabajando. La primera fue una experiencia anterior que me permitió aprender varias cosas de lo que no hay que hacer junto con las experiencias que tiene Andrés. Es parte de lo que nosotros hoy día les replicamos para que cada uno de ustedes pueda hacer crecer y desarrollar su empresa. Estoy casado, tengo dos hijas y practico esos deportes que están ahí. Que aprovechen sin leer. Vamos entonces a entrar en materia. Probablemente por el tiempo que tenemos las cosas que vamos a ver hoy día ustedes van a decir ¿sabes qué? No, eso yo ya lo vi ya no sé no, no funciona yo lo he probado no obviamente no vamos a entrar mucho en profundidad por el tiempo yo les voy a pedir que eso yo ya lo sé lo eliminen como ustedes dicen yo ya lo sé ya lo vi se están bloqueando nuevas formas nuevas ideas de ver las cosas al cambiarlo lo cambian por el que es interesante al menos le escuchan nuevas visiones si lo implementan o no lo implementan que ese otro problema pero al menos ven una forma distinta a varias cosas nos ha pasado trabajando con un montón de empresarios pero dicen oye y esto lo ha hecho pum y se le ilumina el país y dicen ¿sabes qué? de esa forma con estos tiempos no lo hemos hecho y cual funciona y en algunos casos si funciona ¿les parece o no? ¿sí? bien un poco lo que estábamos conversando antes de entrar hay un ingrediente que es básico para que todo funcione y para que funcione alopeamente ¿cuál que no te es que? perseverancia perseverancia ¿qué más? pasión pasión disposición ¿alguna otra idea? conocimiento conocimiento ¿qué más? ¿qué más se le ocurre? motivación motivación ¿ya? propósito propósito objetivo objetivo está todo correcto pero lo podemos resumir en una sola palabra y la palabra es actitud si yo tengo la actitud correcta lo más probable es que me vaya bien las personas los dueños y la actitud de los dueños en la empresa es básica para que la empresa funcione bien para darle el mensaje correcto a nuestro empleado para tener un cierto objetivo si yo no tengo la actitud correcta estamos en problemas y cuando hablamos de actitud tenemos los que están con la mala actitud ¿cierto? abajo de la línea que normalmente le echan la culpa al resto estamos hablando de problemas de que tarde por el taco que el dólar que el gobierno que el clima y así un montón de otras excusas para poder resolver esos problemas normalmente espero que alguien más lo haga ¿o no? la solución depende de otros el que está arriba de la línea el dueño de su destino confiado el responsable define cierto objetivo avanza en cierta dirección si le va mal aprende y mejora si le va bien perfecto el de abajo normalmente es víctima y el de arriba tiene una actitud ganadora ¿dónde están ustedes? ¿dónde están? arriba arriba ¿arriba? normalmente uno está en la mitad lo importante es que cuando yo porque a veces digo oye es culpa de alguien más pero lo importante cuando dice abajo se acaba de subirme y de hecho todos ustedes aquí hoy día en este minuto están arriba porque vinieron a un taller a las 9 de la mañana a escuchar a un loco hablar para vender algo distinto ¿no? ¿esa es buena actitud? ¿esa es la actitud correcta? ¿ya no? bueno empecemos a entrar en materia ¿cómo definirían ustedes un negocio? partamos por la base todos quieren quedar empresarios ¿cómo definen un negocio? una idea una idea ¿qué más? agregar valor agregar valor ¿ya? no, hay que resolver un problema ¿a una necesidad? ¿a una necesidad? cubre una necesidad del mercado cubre una necesidad del mercado ¿ya? ¿a alguien le interesa ganar plata o no? eso, genera ingresos genera ingresos la definición que tenemos nosotros de una empresa es la siguiente primero una empresa o sea algo formal y estructurado que vende algo producto o servicio está lo mismo que es rentable o sea, gana plata que funciona o sea, tiene gente tiene procesos tiene metodologías tiene sistemas pero lo más importante de todo es que no funciona sin el dueño ¿qué significa que funciona sin el dueño? que el dueño no está metido en el día a día el dueño está metido pensando en la dirección estratégica de renegar a la empresa no en el día a día de la empresa porque si no es un autoempleo ¿o no? ¿quién de acá tiene una empresa? bajo esta descripción bueno tenemos que trabajar en esto para que aquí para que la empresa funcione sin mí ese es el objetivo entonces cuando yo trabajo para el negocio cuando la empresa funciona sin mí si hacemos la semejanza con un barco yo estoy en la sala de máquina viendo el horizonte definiéndose a dónde voy si yo me desvigo un grado voy a determinar quizás dónde ¿no? entonces el dueño tiene que estar corrigiendo el rumbo definiéndose a dónde va en cambio cuando yo estoy en el negocio trabajando en el día a día en el negocio ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy en la sala de máquina abriendo y cerrando válvulas ya qué sé yo pero tengo idea de dónde va la empresa y después me quejo que no me va bien me quejo que no he cumplido el resultado entonces este cambio de mentalidad es súper importante este es nuestro fin tenemos que partir pensando en eso vamos a tener que pasar por todo un proceso para poder lograrlo pero eso es nuestro objetivo entonces cuando yo logro tener una empresa que trabaje sin mí al revés vamos a ver si la empresa si toda la empresa depende de mí y yo la quiero vender ¿cuánto vale esa empresa? cero si es que no me compran a mí ¿cierto? si yo tengo una empresa que funciona sola metodología procesos sistema McDonald's ¿le suena, no? ¿cuánto vale McDonald's? está el dueño de McDonald's metido ahí haciendo hamburguesas ¿no? no lo estructuraron de tal forma que hoy día venden franquicias que básicamente es un negocio y además eso tenemos con una empresa que trabaje sola ¿cuánto vale esa empresa si está estructurada? está lo mismo o lo que sea ¿se entiende el concepto? ¿se entiende, no? sí entonces ¿por qué nos pasa esto? nosotros normalmente en nuestra vida laboral partimos siendo empleados en general tenemos un jefe que nos dice qué hacer nos dice cómo hacerlo y nos paga fácil, ¿no? después empiezo a ganar experiencia ¿y qué pasa? me transformo en gerente jefe o supervisor de área todavía tengo un jefe que me dice qué hacer me mide me pone meta objetivos me paga por hacerlo pero adicionalmente yo tengo gente a la que yo contrato un poco a lo mismo y acá en este punto por decisiones personales o decisiones del mercado decido independizar ¿y qué hago? porque sé hacer muy bien y armo una empresa que hace exactamente lo que he hecho en los últimos 15 años de mi vida pero yo sé que conozco la parte técnica ¿o no? por tanto yo las hago dos el paso siguiente acá es transformarse en dueño desarrollar procesos metodologías tener equipos de trabajo que me permitan salirme del día a día y poder tener una empresa que funcione solida entonces las empresas que les mostré con las que hemos trabajado están en algún lugar acá grandes, chicas, medianas da lo mismo lo importante es llegar acá por eso tenemos que hacer toda una serie de desarrollos de metodologías procesos, etc. para que la empresa funcione sola y finalmente de la forma metodista o empresario a medida que voy avanzando voy creciendo ¿por qué nos pasa esto? porque normalmente cuando analizamos la mentalidad de un empresario tiene tres componentes la parte emprendedora la parte gerencial y la parte técnica la parte emprendedora dice oye quiero ir para allá quiero cambiar el mundo la parte gerente es bueno ok ¿cómo lo voy a hacer? y esta parte técnica es efectivamente hacer un trabajo en sí cuando revisamos la mentalidad del empresario nos damos cuenta que un 70% de nuestro actual tiene que ver con la parte técnica cuando decimos estar acá ¿por qué? porque además creemos que conocer y esto es un grave error conocer la parte técnica de un negocio es lo mismo que manejar un negocio y no es lo mismo son cosas distintas entonces que yo sea muy bueno técnicamente entregando el producto o entregando el servicio no necesariamente significa que yo sea buen gerente buen administrador buen empresario ¿se entiende el concepto? entonces como empresario paso por varias etapas me independicé bien por fin lo logré tengo mi primer cliente estoy feliz tengo 10 clientes chuta ¿qué hago? ¿cómo los satisfago? ¿cómo los cumplo? tengo 30 clientes estoy cansado yo hago todo ¿en quién me apoyo? finalmente o pido ayuda o estoy en problema eso como empresa ¿qué es lo que tenemos que hacer? cuando la empresa parte de una etapa súper técnica que claramente el dueño la tiene que hacer todas ¿por qué? porque es desarrollar el negocio desarrollar la parte técnica es la infancia el amigo creciendo como voy a la adolescencia entonces ya empiezo a tener más clientes más procesos empiezo a contar la gente y empiezan los problemas que la gente no me cumple que la gente no hace lo que yo no quiero que haga que no estoy llegando a mi objetivo que no tengo flujo de caja que no soy capaz de vender y me empiezo a desesperar y aquí tengo tres opciones la primera es decir ¿sabes qué? chico funcionaba mejor prefiero ser chico y seguir haciéndolas todas la segunda es decir ¿sabes qué? en realidad voy a seguir como estoy y le voy a dar y lo más probable es que me vaya mal y la tercera es cambiar la mentalidad transformarse en empresario mantenerse en el tiempo y reestructurarse y pasar a la madurez y pasar a la madurez significa desarrollar procesos, sistemas y metodologías que dan que esta empresa funcione sola eventualmente va a poder venderla entonces hoy día ¿qué están haciendo ustedes para vender su empresa en cinco años más? buena pregunta ¿cómo se están estructurando hoy para que su empresa dentro de cinco años más la puedan vender? ¿qué significa venderla? que alguien más me la compre o eventualmente cuando la empresa funciona sola yo me salgo el día a día y la empresa sigue funcionando ¿usted qué dice? ¿o no? en cualquiera de los dos casos lo mismo la empresa tiene que funcionar sola ¿se entiende el concepto? ¿le hace sentido? veamos cómo hacerlo ¿me parece? bien como empresario además tenemos un montón de problemas pero hay tres que se repiten en el tiempo en todas las empresas de todos los tamaños y de todos los países ¿cuáles creen ustedes que son? ¿alguno de negocio? ¿financiamiento? ¿modelo de negocio? ¿modelo de negocio? flujo caja flujo caja falta de sistematización sistematización ¿qué más? flujo caja lo dijeron sistematización lo dijeron ¿cuál es el que me falta? estrategia estrategia ¿ya? tienen que ver el modelo de negocio lo dijeron por acá persona persona el equipo no funciona ¿le suena, no? desafíban el equipo de trabajo esos son los problemas que tiene toda la empresa algunos tienen uno otros tienen dos y otros tienen los tres y esto se resuelve un poco en el modelo que les voy a mostrar ahora que de alguna manera vamos abordando cada una de estas áreas ¿para qué? para irlo resolviendo de a poco es claramente con ciertas claves ciertas estrategias que tenemos que ir haciendo ¿y por qué no lo hacemos? porque este es el dueño ¿o no? cuando un empleado tiene problemas ¿qué hace? conversa con sus padres conversa con su jefe y de alguna manera lo resuelve ¿o no? cuando el cliente tiene problemas ¿qué pasa? conversa con sus padres conversa con el dueño y le resuelve su problema ¿no? y cuando el dueño tiene problemas ¿qué hace? ¿habla con su empleado? ¿son buenos referentes? ¿habla con sus amigos? ¿le deben decir la verdad? entonces nos encontramos que el dueño está solo ¿qué hace el dueño? y ahí nacen un montón de empresas consultorías y ahí no son dueños el dueño tiene que estar arriba tiene que estar mirando tiene que tomar ciertas decisiones participar en grupos donde participen más dueños de alguna manera puedan conversar de duda de duda de duda es un problema es triste ser dueño ¿no? ¿cómo resolvemos tantas cosas que les he dicho? con un modelo que tenemos armado un modelo que se llama los cinco motores el primer motor tiene que ver con la estrategia que lo mencionaron por allá ¿qué es la estrategia? ¿qué es lo que está acá en un modelo de negocio armado? nadie ¿no deberíamos partir por ahí? ¿qué vendemos? ¿qué hacemos? ¿cómo nos diferenciamos? ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿qué tiene claramente definido sus clientes? uno dos tres cuatro si yo tengo claramente definido mi cliente ¿qué voy a ofrecer? ¿cómo voy a llegar a ellos? ¿dónde se mueven? ¿dónde están? entonces tenemos que partir por la base y la base es armar el modelo de negocio a nadie hablar del modelo campus ¿o no? básicamente ¿qué me sirve esto? me estructura el negocio ¿cómo genero valor? me ayuda a pensar me ayuda a dirigir la empresa me ayuda a definir hacia dónde quiero caminar ¿ustedes usan Waze o no? ¿se dio Google Maps o algo así? si no le ponen la dirección al Waze ¿a dónde lo va a llevar? en un lado y esta es la dirección ¿o no? ¿para dónde quiero que mi empresa camine? ¿cómo quiero que lo haga? ¿de qué método lugar para que esa empresa funcione de forma eficiente? y básicamente el modelo campaign son nueve cuadrados donde hablamos de clientes proveedores cantidades claves formas de generar ingresos propuestas de valor lo más importante es esto ¿quién vende productos? ¿quién vende servicios? ¿tenemos un problema? ¿están todos equivocados? ¿qué venden? ¿qué es esto? ¿qué necesidad resuelvo? ¿cuál es el problema? yo vendo beneficio ¿qué se resuelve mediante un producto o servicio específico? pero tengo que ser capaz de detectar cuál es la necesidad real de la gente y aquí está lo importante este es mi cliente que tiene un problema y esta es la forma en que yo lo resuelvo de esa forma me voy a diferenciar ¿o no? ahora esa propuesta de valores más allá de si es un producto que uno comercializa o un servicio netamente son ambas cosas muchas veces involucradas sobre todo en el producto o sea hoy día la forma que se ve el producto también es un implícito un servicio ¿ves? absolutamente bueno la propuesta de valores más allá de que el producto lo vamos a ver en un cartón ¿quién tiene la visión de su empresa armada? ¿cómo le digo a mi empleado señores? alíñense en esta dirección porque para allá vamos si no tengo claramente definido para dónde quiero ir ¿no deberían partir por ahí? ¿dónde me digo yo en 5 días 15 años más? tiene que motivar al equipo tiene que guiarlo y después de eso armar la visión que es el ¿cómo lo voy a hacer? es una lata serio pero es súper importante ¿por qué? porque de esto de la visión nace la visión de cómo lo hago me salen los planes de acción ¿qué tareas concretas y específicas tengo que hacer para poder cumplirlas? con tiempo y responsable y recién ahí yo hago mi estructura funcional ¿qué quiero decir con esto? y lo vamos a ver más adelante también las empresas tienen que funcionar no en torno a las personas en torno a las funciones o a los objetivos que yo quiero de ellas clásico problema voy a contratarle a mi amigo a mi hermano lo que sea porque le gusta invento vender ¿tendrá dedos para el piano? ¿tendrá las habilidades correctas para vender? o a lo mejor es mejor en finanzas no pero si es mi amigo ¿cómo lo voy a apretar? ¿cómo le voy a poner meta a ese objetivo? ¿le suena o no? ¿quién es el único que pierde ahí? ¿cuándo ellos? entonces lo importante es definir esto aunque sea una larga es que hacerlo eso nos marca el camino y teniendo ese camino marcado nos focalizamos ¿cómo? idealización visualización verbalización materialización eso quería decir me veo haciendo algo y con todo lo posible voy a alcanzarlo para poder hacerlo me tengo que definir ciertas metas ciertos objetivos focalizarme el éxito está en el foco no sé si han visto que a lo mejor hay empresarios que tienen 50 frentes abiertos a la vez con 50 tipos de clientes distintos no funcionan ¿en qué son buenos? ¿dónde se van a enfocar? disciplina capacitarse en lo que les falte y ser los mejores esa es una mentalidad empresaria eso es lo que el niño tiene que hacer no estar metido en el día a día tiene que definir las metas y los objetivos apropiados y las metas tienen que tener esta estructura igual por plan de acción metas smart lo han oído hablar ¿o no? específicas medibles alcanzables realistas pero si no tienen un tiempo determinado son solo buenas canciones es uno que está que tiene plan anual nadie tenemos que armar uno porque esas son nuestras metas ahora este plan anual que dice yo en el año voy a vender tanto voy a gastar tanto voy a tener una utilidad de tanto yo lo tengo que llevar a metas más cortas trimestrales al menos psicológicamente todo lo que está más allá de 90 días no es prioridad puedo tener un plan anual es muy lejano yo iría aterrizarlo a planes trimestrales mensuales semanales y idealmente diarios si yo tengo que vender 5 millones diarios para alcanzar mi meta de no sé cuánto da esa multiplicación y hoy día 90 y los 5 ya no estoy cumpliendo la meta del año ni siquiera la meta del día lo bueno que todavía tengo 364 días para arreglarlo ¿o no? entonces vamos a empezar a medir con metas objetivos claros específicos cuando tenemos eso armado nuestra estrategia hacia dónde vamos cómo lo vamos a hacer pasamos a segundo motor esos son los números tienen los que están aquí tienen un estado de resultado mensual uno dos los analizan los miran toman decisiones con eso súper importante indicadores de gestión un panel de control con varios indicadores de gestión esto nos marca rápidamente desde lejos vemos si estamos bien o mal en algunos conceptos importantes vamos a estar cumpliendo nuestras metas entonces básicamente lo que tengo que hacer es tener ciertas metas elaborar el centro de producción y medir y comparar cómo me fue versus lo que yo planifique esa es la definición de control tengo que tener el control del negocio el dueño delega las tareas nunca delega el control y el control se hace en base a indicadores de gestión ¿se entiende el concepto? ¿sí? y tenemos que tener tres reportes básicos el estado de resultados uno ¿cuáles son los otros dos? ¿cuáles son los informes que debería tener permanentemente cualquier negocio? informe de ventas desempeño ¿perdó? ventas informe de ventas ventas ¿ya? que básicamente es esto flujo de caja flujo de caja bien y me falta uno yo les dije las empresas no deberán por ventas las empresas deberán por flujo esto es la venta falta el informe de flujo también ¿cierto? ¿cuál me falta? les suena el balance ¿o no? es flujo de caja son los tres reportes que deben manejar permanentemente porque eso marca o me da me da una idea de cómo está mi empresa cómo está funcionando ¿qué es el estado de resultados? básicamente indica cuánto vendí cuánto gasté cuánto utilidad me quedó el tema no sube así me permite tomar acciones para mejorar mi rentabilidad en la foto del mes el balance ¿qué es lo que hace? pasillo activo ¿cuánta plata tiene la empresa? básicamente cuánta plata tengo y cómo la financié o cuántos activos tengo y cómo la financié básicamente ¿qué? capitalizar la empresa eso sirve y es que están lo mirando permanentemente y el último informe es el profugaje que es cuánta plata tengo disponible no cuánto vendí no cuánto vendí sino que es cómo me lo pagar ¿se entiende la diferencia? por ejemplo yo podría tener vamos a verlo con este ejemplo supongamos que esta es mi empresa que yo vendo un producto yo acá en el día cero compro el inventario la materia prima para poder producir mi producto ese inventario yo lo pago a 30 días con su materia prima sin embargo sin embargo la producción se demoró 60 ¿se entiende? al día 60 yo lo vendo y mi cliente me paga 90 días después entonces la práctica el flujo caja es el tiempo que pasa o la cantidad de dinero que necesito desde que a mí me pagan o sea el tren que a mí me pagan y yo pagué o sea todo lo que es rojo ¿se entiende el concepto? ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? las empresas quebran por flujo a no ir a hablar del capital de trabajo ¿no? tiene que ver con esto las empresas quebran por flujo entonces mientras más tarde me paguen y mientras antes pague yo más plata necesito operar descontar un problema entonces aquí tengo que aplicar un montón de estrategias para tratar de pagar lo más tarde posible y cobrar lo antes posible de manera que esta parte roja sea pequeñita entonces tener un informe de flujo caja es re importante porque me permite saber cómo estoy cómo está la salud de la empresa ¿quién tiene flujo caja? uno ¿quién va a salir de acá a la mano en flujo caja? qué bueno lo otro importante es el punto de equilibrio ¿qué es el punto de equilibrio? que también tenemos que manejarlo desde el punto de vista de los números supongamos que mi empresa tiene una serie de costos fijos arriendo y las cosas malas ¿cuál es la definición de costo fijo? lo pago sí o sí venda o no venda también tenemos una serie de costos variables o sea que si no vendo no tengo costos y en la medida que voy vendiendo mis costos van aumentando por ejemplo si yo vendo computadores vendo un computador pero también tengo que comprarlo para volver a venderlo ¿entiendes? entonces van aumentando mis costos pero también van a aumentar mis ingresos en la medida que más vendo más aumento mis costos por lo tanto mis costos totales son esos verdes ¿sí? por otro lado si vemos los ingresos si yo vendo 0 gano 0 y si vendo 10 gano 4.000 y ese punto que está ahí se llama punto de equilibrio básicamente es donde yo empago donde no gano ni pierdo si yo vendo menos que eso pierdo si gano más que eso tengo de idea entonces lo importante es manejarlo porque esto me marca el cuánto tengo que vender al mes al menos para empatar ¿qué tengo que hacer con esto? si mi negocio es muy estacional yo diría tratar de tener un punto de equilibrio muy bajo porque si es un mes malo con poquito de venda ya empato ¿entiendes el concepto? ¿sí? ¿cómo hago esto? la recomendación tratemos de variabilizar todos los costos imaginemos nuestros costos fijos si yo logro bajar este costo fijo estoy diciendo que este punto se va a hacer ya acá ¿sí? ¿quién tiene el cálculo de los puntos de equilibrio? ¿quién sabe cuánto tiene que vender al mes para empatar? ¿quién está? ¿y el resto? metas a objetivos y punto equilibrio con eso duele el miento a esquilo ¿quién de los que está acá como estrategia comercial hace descuentos? ¿cuántos descuentos hacen? y 15% ¿alguien más? 5 con 10 5 con 10 les voy a mostrar algo y después de esto quiero que no haga nunca más descuento en la vida ¿por qué? esto es una tabla y una fórmula matemática particular pero básicamente ¿cómo se lee? si yo tengo un producto no sé qué margen andan ustedes pero supongamos que es un margen del 25% y yo hago apenas un 10% de descuento tengo que vender un 67% más para ganar exactamente lo mismo si vendo menos que un 67% más perdí plata si vendo más que eso, recién gané por lo tanto, analizando esto muchas veces es mejor no hacer descuento y vender menos termino ganando más las empresas no que verán por cuánto vendí las empresas que verán por cuánta plata gané yo no saco nada con vender miles de millones de dólares si no voy a ganar ningún una vez trabajando con una empresa de logística vendían 6 millones de dólares al año y tenían una utilidad de un 1% hoy día estamos trabajando con una comercializadora que vende como 2 millones de dólares al año y tiene una utilidad del 1,5% ¿vale la pena? ¿vale la pena tener un negocio así? o mejor meter la plata en el banco genial, tomando torneos de cabeza con el depósito de plazo entonces, ojo con esto súper importante no dan descuento porque además si nosotros vamos a promocionar nuestro producto hoy sabe que es súper o sumo con nuestro servicio somos súper buenos en lo que hacemos y yo voy y le ofrezco a José Miguel mira un 10% de descuento si tú me contraes cuando él me recomiende ¿me va a recomendar porque soy bueno? ¿o me va a recomendar porque él hizo un 10% de descuento? lo más probable es que alguien me recomendó y alguien dice oye, pero yo también quiero un 10% entonces mi negocio destruye valor pero al chileno le gusta el descuento bueno, yo dije aquí ya ese descuento de internalizarlo el precio de venta considerando ese pero si el rubro yo le voy a descuento o sea, como que asume que se tiene que hacer pero lo que pasa es que hay formas distintas de hacer el descuento y para eso hay un montón de estrellas ¿ya? pero básicamente el concepto es que es dar algo que no sea un descuento que al cliente le genere mucho valor y para ti genere un bajo costo ejemplo trabajando en una empresa que hacía obra civil una de las cosas que decidimos regalarle a sus clientes era un contrato de mantención anual entonces cuando le dimos idea al dueño dijo loco, ¿cómo le regaló un contrato de mantención anual? ¿qué fue lo que pasó? para él ejecutar ese contrato era mandar un técnico una vez al mes un contrato súper bajo pero curiosamente cada vez que ese técnico iba sacaba dos o tres trabajos que no estaban pregusteados entonces su cuenta se fue así ¡oh! para arriba ¿se entiende lo mismo? entonces el descuento no necesariamente nosotros mal acostumbramos a los clientes dándole descuento desvalorizando nuestro producto hay otras formas de hacerlo yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero hay a veces contracturas que hacen que tengas que cambiar tu estrategia o sea habitualmente no ha sido muy política el tema del descuento sino todo lo contrario algo que agregue valor en caso de que se requiera algo adicional o no estar cobrando por pizarraya al cliente y más orientado a la venta consultiva sin embargo en el último tiempo te iría en el último año año y medio en la industria minera aquí en la industria en la cual yo trabajo la sensibilidad al precio te hace toda la diferencia entre vender y no vender o sea aunque sea consultivo lo que se hace ahí es aplicar versionamiento tú tienes distintas versiones de productos o de servicios con distintas características sí, sí, sí no, pero en todo caso igual digamos en terreno más allá del aula en el fondo yo he tratado de reconvertir y resignificar este descuento en el fondo es que atendiendo a las circunstancias actuales queremos apoyarte en esto digamos pero no significa que esto va a continuar no es nuestra política pero sí hay una sensibilidad al precio brutal incluso te diría que la empresa sube grande con estándares súper distintos internacionales y cambió realmente cambió la contractura cambió la forma de leer las ofertas de valor pero tenés que tal vez adaptarte pero resignificarla mira, eso nos pasa sí, estoy de acuerdo eso nos pasa cuando nuestro producto de alguna manera está comoditizado entonces si yo no tengo una propuesta de valor clara una diferenciación súper buena y que la gente esté dispuesta a pagar más lo más probable es que termine compitiendo por el precio y para eso me tengo que igualar al mercado no es el caso pero sí está totalmente relacionado a las inversiones entonces si las inversiones descienden que no tiene que ver con que mi servicio esté comoditizado si no hay inversiones que en el fondo es la información que yo vendo no tengo que adaptar cambiar las condiciones del mercado exacto bien ¿cómo mido todo esto? con un tablero de control les prometí que tenía indicadores acá y todo parte de nuevo de la visión y la estrategia de la empresa modelo de negocio y aquí tengo que tener indicadores en cuatro áreas procesos internos financieros procesos con clientes y procesos para la gente cuatro entre tres y siete indicadores máximo por cada persona el gerente tiene tres a siete y de diez a abajo me voy a poner en estas áreas obviamente depende del cargo que yo tenga ¿para qué? para asegurar que la empresa está funcionando consistentemente en el tiempo se están cumpliendo los objetivos las métricas que puse pero para poder hacer esto y para poder definir los indicadores tengo que tener una estrategia clara tengo que tener metas y objetivos concretos ¿sí? teniendo ya claridad en los números tenemos que pasar al modelo tres que son las ventas y el marketing lo primero es definir el mercado meta a quién quiero llegar quién es mi cliente de alguna manera lo vimos en el modelo negocio cuando yo tengo claramente definido a quién quiero llegar yo sé cuáles son necesidades sé qué es lo que le complica sé cómo resolverla y además como sé quién es eso es mucho más eficiente para llegar a él con actividades de marketing específicas y concretas entonces lo que tenemos que partir haciendo es definir para dónde quiero llegar cómo afino quiero llegar hay un montón de formas de segmentar el mercado elijan una dependiendo de su producto dependiendo de su servicio pero sean consistentes en las estrategias que aplican con cada una esta estrategia o definición que ustedes hicieron ¿cómo se segmenta? formas geográficas conductuales tendenciales etcétera de alguna manera tratar de entender qué es mi grupo de clientes ahora cuando yo logro catalogar ese cliente un grupo de clientes lo más probable que me pase es que esos clientes tengan todos más o menos las mismas necesidades por lo tanto la solución que yo entrego el problema que yo resuelvo les va a hacer sentido a varios de ellos ¿sí? entonces es importante definir quiénes son definir dónde están el grupo que buscan y lo más importante al medio de segmentar me tengo que jugar estas cinco cosas primero ser capaz de medir ¿cuántos son? ¿son dos? ¿son diez? ¿o son cinco millones de personas? o de empresas accesible no me sirve nada tener un cliente tal vez en Arica si yo no tengo cómo llegar a Arica a ofrecer mi servicio o mi grupo y tienen que ser rentables tienen que responder a ciertas actividades de marketing que les haga sentido que lo van a indicar y finalmente ahora que yo logro venderlo tengo que ser capaz de cumplir estos cinco variables son las que me tengo preocupar para poder segmentar apropiadamente y correctamente en el SNAI tengo definido a quién quiero llegar y con qué mensaje voy a ir es el centro de nuestro modelo de Zamba y el lado de allá que era la parte de cliente ¿sí? ahora los clientes me eligen o yo los elijo si yo defino quién es mi cliente y los segmento primeramente yo estoy eligiendo a quién quiero llegar eso es mucho más eficiente y además elijo los clientes que me interesan los más rentables o lo que sea estuvimos trabajando en una empresa informática que tenía treinta clientes cinco de los cuales eran clientes cachos no les pagaban les consumían mucho tiempo entonces definimos a quiénes ellos querían llegar y nos dimos cuenta que había estos cinco y se nos hacía estos cinco para afuera como les dijimos sutilmente que se fueran les subimos el precio de esos cinco dos dijeron bueno ya y los tres se fueron la utilidad de la empresa se multiplicó por cuatro y esos clientes que eran malos pasaron a ser clientes buenos pasaron a ser parte de este grupo de clientes seleccionados hoy día esa empresa en ese minuto la empresa facturaba 600 millones de pesos al año hoy día está facturando 3 millones de dólares básicamente definiendo bien a quién querían llegar y por lo tanto qué propuesta iba a llegar por lo tanto aquí tenemos lo que les comentaba delante el foco dónde me voy a enfocar dónde voy a gastar mi parte qué les voy a decir básicamente un cliente ideal hay una solución que yo entrego que es perfecta para él ese es el objetivo y yo voy en un proceso de mejora continua visito el primero veo qué le parece la solución hago las correcciones voy al segundo y así con el tercero o cuarto ya tengo la propuesta bien desarrollada estos son los cuatro tipos de clientes los asombrosos son los fanáticos los que venden por mí los básicos están ahí pero no pagan bien etcétera los conflictivos me consumen mucho tiempo y les cuesta pararme y los difuntos en esta empresa que les cuanté los cinco clientes estaban metidos acá ¿qué hicimos? hay que enfocarse en el 80% de los clientes que nos generan el 80% de la utilidad de los ingresos de las ventas el pared el pared ¿a quién tengo que fidelizar? a estos dos de acá ¿quiénes me van a recomendar estos dos de acá? este jamás me va a pedir un descuento y además va a vender por mí me ha recatado sus amigos ¿sí? ¿qué es lo que repetí con esto? la importancia de poder segmentar apropiadamente y poder definir a quién yo quiero llegar ¿quién es mi cliente ideal? ¿quién es lo que lo voy a ofrecer? porque así el marketing que es un motor permanente en el tiempo tiene dos patas uno la entrega la distribución del producto del servicio pero marketing y venta es la importante si yo no tengo marketing y venta en forma permanente en algún minuto voy a tener un problema un trabajo un consultor un poco no sé qué hace tú pero un poco en la vida de la minería y de cerrar los proyectos se van a seis meses entre tres y seis meses entonces si yo no estoy permanentemente buscando cosas nuevas se me llega a terminar un proyecto hoy día y tengo un problema estamos trabajando hoy día en una empresa constructora que sus proyectos duran cuatro meses pero cerrar uno nuevo se demora dos entonces ¿qué es lo que pasa? si no están permanentemente buscando clientes nuevos se llegan a terminar los que tienen y van a pasar dos meses en que no han tenido ingreso ¿entienden el concepto? y marketing es uno está vendiendo siempre en cualquier minuto por lo tanto gente de los que están acá anda con tanta gente de visita se les revertir ¿entienden ustedes mismos? ¿tienen cuánto? ¿40 personas? ¿30? no sé cuántas personas y eventualmente podrían ser o sus clientes o referirles a algún cliente ¿o no? entonces aprovechen estas instancias porque una de las estrategias de marketing pero la más potente es el boca a boca es el referido ¿de aquí? ¿de aquí? ¿o no? ¿o no? y así con cualquier reunión que tengan uno está vendiendo siempre nos ha pasado un montón de veces mismo en la oficina solo de repente hay una empresa llega otra y entre ellos ¡pum! la gente visita y termina haciendo negocio siempre uno está vendiendo por lo tanto también tienen que ver ¿quién tiene aquí un pitch de su negocio? ¿saben lo que es el pitch o no? ¿quién es capaz de presentar su negocio acá en 60 segundos y lograr una reunión? tengo que tenerlo desarrollado porque yo no voy a encontrar el ascensor con un posible cliente y en 60 segundos tengo que armar la reunión ¿qué le voy a decir? oportunidades de venta no las desperdicien no tiene ni principio ni fin para poder hacer las campañas de marketing tenemos que utilizar esta forma ¿quién de los que está aquí ha hecho alguna vez un mailing masivo? ¿quién ha hecho un volante? con el teo en la calle la tasa de respuesta a un mailing masivo medianamente bien hecho es cercana al 0% uno muy bien hecho tiene un 3% de eficiencia muy bien hecho tiene que ver con esa estructura ¿cuál es esta estructura? atención primero en el mailing o en el volante algo que me llame la atención y que me haga seguir leyendo porque me lo voy a pegar en la calle y lo más probable es que yo lo vote a menos que tenga un encabezado interesante que pum me llame la atención para seguir leyendo interés ¿qué gano yo? con lo que dice en este volante ¿qué gano yo con esta empresa? ¿qué gano yo con este producto? ¿deseo? algún testimonio alguien más que lo tiene y finalmente un llamado a la opción concreta ¿qué espero yo de ese lector? que me llame que se inscriba ¿qué tiene que hacer? ¿ustedes han visto esta publicidad se llame ya en la tele? ¿lo han visto alguna vez? conceptualmente en la misma estructura atención ¿sabéis usted y su almohada tiene 5 millones de ácaros? a ver ¿me llamó la atención o no? interés tenemos una super almohada que es es hipoalergénica no tengo ni idea de qué cosa y además no le da tortícoli misterio ¿no? deseo entrevistan a 5 personas diciendo si mire yo probé la almohada y en realidad es muy buena acción llame ahora y llévese la segunda almohada por mitad de precio pero ahora no es número ¿se entiende? entonces conceptualmente esta es la estructura que debemos pisar con esta estructura nosotros hemos llegado a tasas de respuesta de volante del 70% acompañado de respuestas también acompañado de una definición del cliente ideal segmentación agroviada estrategia que van acompañando esto etcétera ¿quién de acá tiene guiones de llamados? llama a su cliente y le dice en base un cierto guión de ciertas cosas uno ¿ese guión tiene esta estructura? más o menos para que te escuchen y el objetivo es agendar a la dona el objetivo es inscribir en no sé qué cosas ¿o no? ¿por qué les menciono esto? porque cuando hablamos de marketing nos tenemos que preocupar dos cosas primero la costa de adquisición ¿cuánto me costó traer un cliente nuevo? por ejemplo yo publico un aviso en un diario página completa página derecha me costó 5 millones de pesos me llegó un cliente bueno o malo depende cuánto depende cuánto pediste el cliente exactamente porque si vemos uno que me costó 5 millones y me llegó uno estoy viendo solamente este lado si estoy viendo cuánto me dejó en el tiempo estoy viendo el lado de allá entonces tengo mirada a estos caras porque si ese cliente me compró 10 millones de dólares fue excelente inversión ¿o no? si ese cliente me compró 50 lugas fue muy malo ¿cierto? entonces cuando hablamos de marketing tenemos que ver las dos caras los dos lados y tenemos que tener un montón de estrategias para adquirir clientes de la manera más eficiente posible y tenemos que tener un montón de estrategias para poder fidelizar a nuestros clientes se estima en un cliente antiguo es 6 veces más barato venderle que un cliente nuevo pero también hay un número que dice que el 68% del cliente se me va porque no le tengo esa crisis pero solamente el 6% me dijo que le estaba dando un mal servicio el otro no entonces cuando ustedes reciban un reclamo de un cliente pónganse a saltar porque solamente el 6% les va a decir pero el 80% se les va a ir sin decir nada entonces tienen que tener pasando a otro tema pero tienen que tener guiones de manejo de venta guiones de manejo de reclamo para poder recibir apropiadamente esos reclamos o esas quejas de esos clientes y un poco en la misma línea tenemos que preocuparnos de capturar clientes nuevos que vengen con la adquisición de retener que vengo con la actualización en la vallada de la lámina anterior pero también tenemos que cuidar del margen de la eficiencia ¿cómo capturo clientes nuevos que me conozcan y que confíen en mi y me compren ¿cómo los fidelizo? que me vuelvan a comprar y que además me compre cada vez más ¿y cómo los rentabilizo? bueno básicamente preocupándome el margen entonces tengo 10 estrategias en estas 5 áreas de manera de poder asegurar que realmente el margen no le diga el negocio ¿qué estrategia están usando? ¿cuántos tienen en el mismo tiempo funcionando? ¿las están midiendo? ¿cuáles son eficientes cuáles no? ¿cuáles tengo que dejar de hacer? ¿y la acción del prospecto? que me conozcan ¿quién de aquí tiene página web? ¿quién participa de alguna manera en redes sociales? esas son estrategias para que me conozcan ¿cómo lo convierto en prospecto? ¿quién de aquí tiene una garantía? ¿qué tiene testimonio de sus clientes antiguos? estas son algunas estrategias para hacer que el que no me conoce confíe y me compre repeticiones de compra ¿qué tengo en estrategia? camino para repetir compra por ejemplo una base de dos clientes ¿qué es una base de dos clientes? actualizar ¿actualizar? ¿tiene la última que les compró? ¿sí? ¿qué les compró el domenio? ¿con qué periodicidad? ¿el registro de la última conversación telefónica? ¿si les dijo si la señora está enferma o no? porque me permite tener la fidelización ¿facturación promedio? lo mismo ¿qué estrategias tengo hoy día para que la facturación promedio aumente? por ejemplo McDonald's llegan a la caja para comprar unas papas fritas un combo ¿qué es lo que les dice la cajera? la agranda la agranda la agranda ¿cuánta gente dice que es bueno? ¿tiene una idea de cuánta gente dice que es bueno? la mayoría suficiente el 30% poco ¿qué? poco pero ese hace que la facturación sin hacer nada aumenta en un 5% la facturación global buena ¿cuánto costó? pegarle un papelito en la caja que diga ¿quiere irnos a su combo? y después preocuparse que la cajera lo haga ¿no? entonces hay un montón de estrategias ¿qué les quiero decir con esto? que tienen costo cero y que tienen un súper buen impacto entonces hay que hacerla y con el margen también estrategias como asegurarse de enviar el pedido correcto que el pedido vaya completo etcétera para asegurar el margen del negocio y aquí pensando en marketing de repente me encuentro con un paciente que yo tío ¿qué hago? ¿tengo 10 estrategias de marketing que cada uno me aporta un poquito? ¿o tengo una que es mi única estrategia de punta y lanza? ¿qué tienen ustedes? varias chicas dependen de la vestida también dependen de la vestida también partir por las chicas y después elegir la mejor y después ¿quién elegiría tener varias chicas? para partir ¿quién elegiría tener una grande? depende del negocio depende del negocio supongamos que yo tengo una sola estrategia y me fue mal ¿qué pasa? y me demoro 6 meses en cerrar un proyecto y con la única estrategia me fue mal ¿pero 6 meses más o no? si yo tengo 10 estrategias distintas y me fue mal en una y me fue mal en nueve ¿qué pasa? a mí me queda algo ¿no? entonces lo veo todo entonces la recomendación acá no depende del negocio es tener 10 estrategias funcionando normalmente por ejemplo me dijeron que tenían página web me dijeron que tenían redes sociales me dijeron que tenían testimonio me dijeron que tenían garantía ya tenían cuatro ¿o no? ¿cuándo pueden usar? y además me permite ir midiendo e ir corregiando si no funciona no importa el riesgo mínimo entonces tienen que tener más de una estrategia de máquina impulsada no pueden depender solo de la página web porque si la página web no funciona o está mal hecha o lo que fuera el aporte es 0 ¿se entiende? ¿sabes que los mensajes hoy en día hay que cambiar las páginas web son más bien corporativas tú no puedes tratar de depende del público objetivo que quieras ir pero la tendencia a los públicos jóvenes el consumo no es a las páginas web nadie busca una página web entonces depende del mensaje de quien quieras ir pero en general la tendencia va a que tu página web es como educarte presentaciones como una cosa corporativa tú tenés que ir desarrollando distintos tipos de mensajes en distintos puntos de contacto redes sociales de acuerdo al perfil de lo que necesitas blogs y otras que hay múltiples que están en la en la punta del asa digamos incluso entender por ejemplo que el 70% de la información que se lee y se consume y se descarga ahora en internet es multimedia no son textos entonces si tú tienes claro eso va a apuntarle mejor a algo si tienes que hacer una producción digital es mejor que un texto si es un texto tiene que ser infografía ojalá corto si es un texto largo nadie lo lee entonces ahí va a ir tratando por lo menos si vas con la emergencia del mercado vas ajustando tu mensaje exactamente hay que ajustarse dependiendo del público que digo del mensaje de tu empresa de tu producto efectivamente es así página web de antes ya no funciona estar en redes sociales por estar tampoco funciona tiene que haber una estrategia que es un mensaje para ahí una estrategia de marketing digital bien estructural para que funcione y no estoy votando claro de que nos pasa cuando logramos darnos a conocer supongamos que yo vendo zapatos y tengo 400 posibles clientes que compran zapatos en Santiago entonces yo voy a hacer una actividad de marketing por ejemplo voy a mandar un mail masivo 40 es decir a ver que interesante yo quiero conocer tus zapatos quiero ver no me interesa comprar de esos 40 que contestaron y yo obtuve esos datos 20 son hombres 20 son mujeres pero yo vendo zapatos de mujeres por tanto 20 ya no fuera el tiro y mi universo ya me quedaron 20 a los 20 le digo ¿sabe qué es señora? señorita venga a mi local armemos una reunión venga a mi local y yo les muestro mi zapato 5 van a llegar los 5 se van a probar el zapato y una me va a comprar esto pasa en cualquier empresa que vende cualquier cosa número 1 un 20% de las reuniones un 25% de los proyectos calificados son los que yo logra observar entonces la pregunta aquí es si yo quiero vender el doble ¿qué tengo que hacer? aumentar todo aumentar todo o sea aumentar 800 o amicharte depende de lo que estés vendiendo yo tengo 12 la primera aumentar todo pero el lejos es lo más caro o sea yo dije que tenía 400 personas en Santiago bueno me tendría que ir a Viñas por ejemplo y probablemente hay 400 más eso es un montón de costos luego en una tienda en Viñas etc o la otra es eficientar esto ¿cómo eficiento esto? anichándome con el mensaje apropiado al cliente apropiado definiendo correctamente al cliente ideal teniendo 10 estrategias en paralelo y midiendo los resultados y un poco todo lo que hemos visto ahora entonces la invitación es muchas veces hay que duplicar las ventas y todos trabajamos acá arriba pero eso es carísimo tenemos que trabajar acá con un millón de ventas hasta que yo le enseñe a mi vendedor cómo vender de una forma óptima y probablemente voy a vender 4 o 5 entonces revisemos los procesos internos revisemos las cosas que estamos haciendo yo le hablaba de procesos de metodología revisemos cómo estamos haciendo las cosas repliquemos las cosas que funcionan bien seamos más eficientes ¿por qué? ¿cómo armamos nuestra venta? el 80% de las decisiones de compra son por emoción y tiene que ver con lo que yo estoy resolviendo no con el producto en sí ¿por qué la gente me cuenta? ¿qué problema tiene ese cierto de resolviendo? por ejemplo ustedes explican que alguien quiere apagar 5 millones de pesos por un Rolex cuando podría pagar 100 lucas por un Casio ¿por qué? ¿es una decisión lógica? tiene que ver con la emoción tiene que ver con el estatus que es lo que vende Rolex ¿se entiende el concepto? es una promesa de alineancia una promesa una experiencia es lo que vende es la propuesta vende estatus pero todas las ofertas de valor tienen una promesa sí absolutamente lo que pasa es que a veces no le sabemos la nuestra pero todas tienen una promesa exacto pero este es el concepto importante emoción ¿qué resuelvo? ¿por qué la gente está dispuesta a pagar? todos mis mensajes cuando se acuerdan de la vida atención interés tiene que ver con esto también millón de ventas debe estar en base a la emoción que estoy resolviendo no es la lógica por lo tanto cuando ellos les preguntaban ¿qué venden? ¿producto o servicio? ustedes me dijeron producto y otros me dijeron servicio están acá los invito a que se aparecen acá ¿qué necesidad están resolviendo? con ese producto o con ese servicio ¿se entiende? ¿no? entonces básicamente para vender ¿qué es lo que tengo que hacer? descubrir lo que quieren y venderles lo que necesitan ¿cómo descubro lo que quiero? ¿qué tengo que hacer? escuchar escuchar ¿cómo escucho? conversación una reunión descubrir las necesidades ¿cómo descubro las necesidades? ¿qué tengo que hacer? tengo que preguntar entonces ¿qué es lo que hace un buen vendedor? pregunta y pregunta y pregunta y pregunta ¿hasta cuándo pregunta? y esto es súper importante ¿hasta cuándo yo tengo que preguntar? hasta que tenga la respuesta a las necesidades siempre tienes que estar preguntándose a las nuevas necesidades hay un punto en la conversación donde yo digo tengo la venta hecha ¿cuándo? cuando sé lo que quieres cuando tengo en el minuto que mi cliente cuando te pregunta el precio casi en el minuto que mi cliente me empieza a preguntar a mí ¿se hizo el cambio de suerte? y hay una alta probabilidad de que la venta esté hecha ¿cuándo capto la atención de...? porque fui capaz de hacer la pregunta correcta para detectar la necesidad se interesó y me está preguntando ¿cómo resolverlo? y para eso tenemos que armar un proceso de venta fíjate donde primero tengo que generar confianza lo segundo es detectar la necesidad o sea preguntar después tengo que ofrecer la ayuda cuando ya me empieza a preguntar y finalmente cerrar todo proceso de venta tiene que terminar con un cierre si no, no sirve de esta forma yo generalmente diría pregunto ofrezco la ayuda y finalmente cierro cuando yo tengo un discurso de venta organizado de esa forma mi tasa de cierre uno de cinco aumenta mejora trabajando con una empresa que tiene una es una empresa que presta servicios de cuidado a enfermos desarrollamos y hoy día de tu tasa de cierre que era bien baja hoy día estamos como en un 70% o sea 70% de las ganas que tiene las vende generaba un cliente nuevo cada dos meses más o menos hoy día está generando tres clientes nuevos por mes estructurando el proceso ¿estás en cuenta? de nuevo vuelvo a los procesos a los sistemas entonces un poco yendo la emoción ¿qué es lo que busca el cliente? antiguamente era comprar el producto o el servicio hoy día me compra mucho más que eso ese es el desde se preocupa del empaque se preocupa de las características de la calidad pero adicionalmente de las garantías tengo que vender algo que resuelva su necesidad que le resuelva su problema entonces ya nos tenemos que salir de él yo vendo un producto o vendo un servicio eso ya no funciona ¿qué le ofrezco? ¿qué más le doy? que le haga sentido ¿por qué se nos van los clientes? el 1% porque se mueren desgraciadamente en este ejemplo que le acabo de mandar de los cuidados esta es la razón principal por la que se le va no es un problema servicio depende del negocio 3% porque se cambian de ubicación y por lo tanto ya no me voy a seguir comprando 5% porque se hacen amigos de otros y le compran amigos 9% con los precios siempre y cuando yo tengo una propuesta de valor apropiada etcétera etcétera un poco lo que hemos conversado es más hay estudios que dicen que yo puedo subir un 10% del precio de mi producto y no se me va ningún cliente de hecho lo hemos probado varias veces siempre y cuando yo tengo un servicio bueno porque yo tengo muy mal servicio se me va a ir todo 14% por la mala calidad pero 68% porque lo atendí mal dentro como decía el 6% me lo va a decir y el 80% se ve ahí ni siquiera sin ver entonces me tengo preocupado de esto y esto tiene que ver con el lado ya de la lámina en la adquisición del tiempo tiene que ver con esto 6 veces más barato venderle un antiguo con lo nuevo un antiguo feliz me va a recomendar 5 veces un antiguo descontento me va a hablar de mi 16 veces entonces no me puede dar el lujo de venderlo mal o no teniendo eso ya en vista vamos al cuarto proceso que son los sistemas y procesos ¿cómo manejo mi tiempo? invertir tiempo gastar tiempo perdón versus hacer yo las cosas versus invertir tiempo en alguien que me la haga esto es el asistente calculen cuánto vale su hora calculen cuánto vale la hora de un asistente y díganme quién conviene más que vaya a la casa tenemos un montón de empresas y el día siguiente están contratando gente porque el valor del tiempo del dueño es el más caro nos tenemos que enfocar hablamos de lo urgente y lo importante y lo no urgente y lo importante nosotros nos tenemos que enfocar acá que tiene que ver con manejar el negocio con el liderazgo con la planificación si eso lo hacemos bien nunca vamos a tener incendio ¿les ha pasado que se levanten se cuestan 22 bomberos ahogando incendio todo el día? si yo hago bien esto nunca voy a llegar acá y tú lo que estás acá abajo dejar de hacerlo ¿y qué es lo que nos pasa? un poco viendo la lámina anterior de la mentalidad técnica invertimos gran tiempo en las tareas técnicas de la empresa cuando en realidad las que aportan valor son las otras entonces ¿cómo delego? ¿qué cosas dejo de hacer? para delegar mi tiempo que es el más caro a tareas de liderazgo de dueño de planificación y dejar de hacer esto o de eventualmente delegarlo pero para eso debe tener un organigrama con robo de responsabilidad súper bien definida ser capaz de delegar apropiadamente con las métricas correctas con las tareas correctas de alguna manera lo que tengo que armar es sistemas que manejen el negocio por lo tanto la gente opera los sistemas que yo ya diseñé por lo tanto el negocio funcione o no funcione ya no depende de la persona depende del proceso y yo manejo a la gente si la gente no funciona la cambia el movimiento estructural lo que tiene que hacer es que el cambio no es doloroso ¿me siguen? y tengo que sistematizar cuatro áreas todo lo que es ecosistema proceso y tecnología todo lo que es con la entrega la consistencia de la entrega de servicios de productos número y personal son las cuatro áreas que me tengo que enfocar y sistematizar y recién cuando tengo eso yo tengo un negocio que no depende de mí si yo no tengo sistema y proceso estoy condenado a hacer la pena siempre ¿qué voy a estructurar? ¿cómo voy a estructurar? para no tener que hacerla yo y teniendo el proceso ya listo pasamos al quinto no menos importante el equipo de trabajo ¿qué hago en el equipo? tengo que hacer este perfil de comportamiento para saber qué habilidades tienen en qué son mejores dependiendo del perfil en qué cargo lo tengo que poner ejemplo una empresa constructora tenía a un gerente de finanzas que tenía la escoba una cantidad impresionante en la calle le hicimos este perfil no tenía perfil de finanzas tenía perfil de ventas lo pusimos en ventas en un mes duplicó la cantidad de clientes contratamos a uno experto en finanzas con el perfil de finanzas y en un mes bajó las cuentas por cobrar la mitad no era un problema el negocio era un problema que la persona no tenía las habilidades tampoco era un problema la persona porque en la área comercial funcionaba bien ¿me siguen o no? robo la responsabilidad súper claramente descrito y con el perfil asociado para ver en qué son más eficientes poner los incentivos apropiados ¿para qué? para que todos trabajen y vayan en el mismo camino en el camino que yo quiero con métrica súper clara procesos súper claros y esto de alguna manera hace que la gente camine en el sentido que yo quiero con métricas grupales y con métricas individuales tener un problema de reclutamiento ¿me es para ir a la persona perfecto? ¿cómo estructura un proceso de reclutamiento? nosotros tenemos armado un proceso un reclutamiento que más o menos en dos semanas tenemos a la persona indicada depende de la industria en la que trabaja depende de la industria sí pero en general en dos semanas y es en base a la deselección tiene que ver un poco con todos estos procesos que hemos visto etc hablamos de organizarnos en torno a las funciones no en torno a las personas sino un caos yo no tengo roles claramente definidos para que la gente sepa lo que tiene que hacer y no porque mi amigo mi hermano lo que sea lo vamos a dejar en ese puesto no es lo mejor para la empresa aquí tengo que pensar como dueño no como familia ¿se entiende? y no es una decisión fácil pero hay que hacer entonces finalmente un poco como lo que hemos visto están aprovechando todo el potencial de su negocio ¿no? hay harto para hacerlo ¿no? en distintas áreas me imagino que no van a hablar de las cosas que tienen que llegar a hacer acá que no queda ahí entonces para ir reflexionando un poco si yo quiero tener resultados distintos tengo cosas distintas si hago siempre lo mismo en los resultados pero ahora mismo esa es la definición de locura de Einstein no pensar en limitaciones actitudes ¿se acuerdan? pensar en posibilidades con todo esto que hemos visto ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿qué cosa distinta puedo hacer? para transformarme en mejores pesadas para ser más deficiente etc necesito un equipo pero un equipo que esté bien cohesionado que se conozca que tenga roles súper definidos una empresa es lo mismo que un partido de fútbol exactamente igual hay un equipo cada uno tiene su rol específico hay un marcador está el mercado definido que es la cancha es lo mismo ¿cómo es que ese equipo funcione bien? funciona ordenadamente que la empresa funcione bien lo más importante es que tengo que mirar para afuera tengo que entender qué es lo que necesita el cliente tengo que buscar la emoción de alguna manera entender qué es lo que busca poder definir claramente mi cliente y dar y en vez a eso ir avanzando tengo que entender a la competencia no me puedo desentender de ello ¿cuántas empresas no hemos topado que dicen no, yo no tengo competencia? mentira siempre hay ¿cómo hacemos para diferenciarnos de ello? ¿cómo nos marcamos el camino? ¿cómo llevamos la bandera? hay que examinar los costos conocer los números si no conozco los números estoy perdido ¿cuántas empresas hemos visto una empresa constructora la otra vez que tenía 6 proyectos en carpeta según ellos ganaban mucha plata faltaban 2.400 millones en el año empezamos a analizar sus proyectos y tenían 6 proyectos en carpeta y en cada uno estaban perdiendo lo que llevaba del año 70 millones de pesos en promedio al mes la empresa estaba quebrada obvio nunca llevaban un número correctamente otro ejemplo de lo mismo un abogado perdía plata facturaba 20 millones perdía plata te perdía como 5 millones mensuales más o menos hicimos 2-3 cambios y con esos 2-3 cambios pasó a facturar 30 millones y a tener una última utilidad de 5 en 3 meses recuperó el número que tenía perdido en el año no es que el negocio sea malo lo que pasa es que no lo tenían controlado si yo no tengo el control de los números no sé qué está pasando eso está re importante y bueno conocemos empresas muy grandes muy antiguas que no lo tienen hoy día estamos trabajando en una empresa que vienen 20 años en el mercado y estamos recién desarrollando los resultados no sé cómo han sobrevivido pero está y finalmente como dueños acuérdense están solos ¿en quién se van a apoyar? ¿qué van a hacer? ¿le ha hecho sentido lo que hemos conversado o no? ¿cuántas tareas se llaman pendientes? ¿cuántas tareas? ¿vale? ¿le voy a hacer una invitación ¿le interesa? bueno ¿quién es una invitación? ¿con qué consiste la invitación? les voy a invitar a una reunión de negocio optativa y voluntaria si quieren bien y si no ¿qué vamos a hacer? vamos a hablar de su negocio en particular porque obviamente no lo vamos a hacer y les vamos a dar algunos tips de mejora vamos a hacerle el test disk seguimos los comportamientos y les vamos a explicar por qué les pasa lo que les pasa y cómo estructurarse de manera de ser más eficientes les vamos a regalar 50 me interesa ¿me interesa o no? sí no tiene cosas tampoco tiene compromiso pero tenemos un problema que solamente tenemos 15 puntos y ustedes son como 40 ¿dónde se inscriben? al que le interese en esa dirección o eventualmente con José Miguel lo que sí les voy a pedir una sola cosa que si reservan para ir vaya puede ser ¿no? porque si no alguien más podría aprovechar ese horario les vamos a pedir para esta reunión que nos llenen dos cuestionarios el primero es para poder hacerle test de comportamiento si no no van a tener el segundo es un cuestionario súper breve que nos dan una idea de su negocio ¿por qué? porque esa reunión que tenemos que es una reunión que durará una hora que es en nuestra oficina sea eficiente usted gana ¿les parece? entonces o no es la nación que van a hacer con todo lo que han visto aprovechen la invitación no tiene costa no tenemos compromiso espero que el café les guste y esos son nuestros datos de contacto nosotros estamos en los fondos cerro el plomo cerro el plomo con manquemos no están en un imán está en nuestra página web que pueden revisar un montón de cosas ahí hay tips de negocio nosotros publicamos todas las semanas tips de negocio tenemos twitter tenemos facebook y ahí están nuestros datos de nuestros mails de nuestros celulares ¿si? bien entonces no sería nada más que agradecerles espero que les haya gustado tenemos un poco de tiempo tenemos que pasar medio rápido algunos temas pero al que le interese podemos profundizar algunas cosas en la ruta muchas gracias gracias